Tomate, haz el 6 Ah, pero tú me vas a hacer revivir para que te deje ahí en el piso Voy a revivir en B Que bueno, que bueno Que fácil se agarran estos malditos pendejos Es más, me mató, no hay percon Tiro la cabeza, ya van 4 seguidas Imagínate Me han matado 4 seguidas también así Él está hackeando así a los fockers No está, no está Ahora los mate porque venía corriendo Me mató a C, un tiro en la cabeza Ese está hackeando también Comando C Se van por el callejón para B Se están yendo por el callejón para B Por el callejón para B Ok Ponte adelante A mierda Tiro en la cabeza de sniper ¿A quién más mató a sniper ahí? Yo estoy aquí, yo estoy aquí en el callejón Él te mató en la bandera pues Si, en la bandera, en B Coño, pero es el 6, nada más yo mato, ese es sucio ¿Por qué se quedó el score del juego pasado? En este mapa Eso pasa Cuando alguien mata a sniper me avisan Porque el score no está contando ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? ¿Qué me haces mercenario? No me pides si me había matado con un tiro en la cabeza, pero aunque no No te acobre No te acobre Ya, maté a ese maldito idol, me ha matado ¿Quién que está al lado mío? Ay, ay, ahí Denny, ahí Denny Un poco y me matan No me puedo mover No, yo sé No me haces el 6 Ok, mercenario, dale, dale Aguanta ahí, aguanta ahí Vamos para allá ¿Mercenario? ¿Qué es lo que te pasa, papi? No, coño, yo Mira, maté a Egole otra vez Pero que yo veo que te sigue el negro Cogiendo para arriba de mí Claro, no hombre Muévete Muévete Sorry, sorry Maté a Cese Adiós Diablo Otra vez Yo voy a matar a Egole otra vez Y voy a hacer una Una cosa Me voy a matar a Egole otra vez Me voy a matar a Egole otra vez A la mierda Ya no, estoy herido Aguanten ahí, aguanten ahí Aguanten ahí, aguanten ahí Va a venir por el callejón Más seguro que viene por el callejón Yo voy a dar la vuelta Llémate de granada, pendejo Dalas rápido Púrate, Cinder Te vas a morir ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? Esa granada ¿Quién tuvo esa granada? A la mierda Se están metiendo, señores A la mierda Sí, Cobra Ajá No lo había visto Muerto Ya viene No hay quien te reviva, me Tú eres médico, hombre No, yo no, yo soy soporte Cambiarte drape Salgas, hacerse, hacerse No lo pude ver Eh, sniper tiro a la cabeza O sea, saliendo al callejón. Nada, pero esto es para ti, tú eres una maldita basura, eso es lo que tú eres. Tú siempre haces una basura. Hablo, pero ¿qué es? ¿Dónde? ¿Cómo es que juegan estos tigres? ¿Esto yo no lo veo? No, loco, él está hackeando. Ese fue el punto que yo le dije a ustedes que entráramos, para desmacararlo, esa maldita basura. Uno es que está nervioso con nosotros, tratando de perrearnos y hablándonos de que le daba y vaina, para que no fuéramos. ¿Dónde está la rata? Se fue, César. ¡Diablo! Tiro de suerte me le dio a César. Tiene que estar en cojonadísima conmigo. Bueno, este videíto va para YouTube. Esta misma noche. Ya me lo imagino. Ahí sí me han dado a decir en la cabeza. Eso, cuando sale la... Cuando sale tu nombre atrás, como el... No, no, es uno como de la mira. De la mira, una milita. Ah... Sí, pero que le ponen a los francotiradores. Sí, exacto. Eso mismo. Sí. Todos esos son Hechas. Él no me mata con Hechas. A menos que te tire una granada. Sí, sí, sí. Él me mató con un tiro de... Por la cabeza. Y habían dos juntos. En el mapa pasado, yo me he matado como 8. Y vi a muerto como 25. La última vez que lo mire. Y el Skull se quedó aquí pegado, pero... Igual. Está en video como él está matando. Señor, cada vez que no hay pelo mate, díganlo. Va a salir en el video ahí. Me están disparando aquí en... Me pudo revivir conmigo. Me mató ya. Tiro en la cabeza. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el Battlefield? El Attic. ¿Qué dice el Sniper? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Edom, no sé quién es, por lo saludos. Y Mercenario. Aunque lo desayas, ya lo saludé. Por fin. Dale, papá. Ok, de nuevo. Por fin lo maté, esa rata. Ya lo maté, la basura esa. Ya se iba a voltear a matarme. Mira, me mató. Este dicho fue así en la cabeza otra vez. Buena, Edu. Ah, no, fue el otro Edu que me mató. Ah, LOL. El Edu también. ¿Cuál de Eduard están aquí? Ahí, el Eduard. El Eduard, 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 ¿cuál es tu nombre en el juego? Eduard 48. Mierda, mira esta vaina. Salí. Apenas aparecí, me mató de un tiro en la cabeza. Es negro. Imagínate. No, no. ¿Dónde es eso? Voy pa' allá, chico. Voy pa' allá. Trae pa' acá que está todo un video. Lo estamos haciendo un video, alaqueroso ese. Está hackeando. Voy, voy, voy. Después viene el consejo que usa barata en el TeamSpeak. No, yo le hice un video de screenshot. Oye, ¿qué video hace ese mes tuvo? Un video de screenshot. Bárbaro. Coge 10 screenshots y está hackeado y dice que no, mira. Soy legítimo. ¿Quién está engañando ese payaso? ¿Quién es ese que hace video de screenshot? Es el sniper. Y que se le hizo hacerse para callarle la boca, que no hackea. Maldita basura. Con unos números que dan miedo. Sí, el sniper es el que votamos. Me volvió a matar. Ya me mató. Tiro en la cabeza otra vez. La rata esa. ¿Eso no contigo en la cabeza? Sí, el que... Es que el sniper no es hombre para ser bueno en ningún juego. Él nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. El medallero era una basura, un llorón. Y aquí lo mismo. Lo peor es que ni siquiera disimula. No, loco. En tu cara. Oye, él está como molesto porque veníamos a entrar. Bueno, era por eso. Para que no lo descubrieran. Pero ya toqué un video. Basura. Chacho, lo pasé ese video hasta mi abuela. Con la basura de jugador que... En los foros de Battlefield. Ajá. Voy a estar corriendo. Voy a estar corriendo. Bueno, él va a hacer fiesta con ustedes ahí. Va a hacer fiesta con ustedes ahí. Sigan corriendo. Corren hacia adelante. Corren hacia adelante. Sigue en el escenario. Sigue en el escenario. Aquí te puse para donde tiré la granada, muñeco. Va a rellenar dos veces que me matan. ¿Te mire conmigo, Carlos? Disculpame, hombre. Ay, no me digas que es un server con arco. Sí, es arco. La verdad es que... Lo vi corriendo. Creo que es un sistema de libertad que se ha perdido.